Bienvenidos a su canal de Noticias Cristianas. Hoy les traemos una noticia muy especial que ha conmovido a la comunidad cristiana. La profeta Ana Maldonado, conocida por su ministerio y su dedicación al servicio de Dios, ha contraído matrimonio con el pastor Alain. Aquí les traemos todos los detalles. Tomados de la mano, muy seguros de su amor y de su decisión, la profeta Ana Maldonado y su nuevo esposo, el pastor Alain, anunciaron ante su congregación que habían contraído matrimonio. En un corto pero emotivo anuncio, la exesposa del apóstol Guillermo Maldonado, de quien lleva divorciada más de cuatro años, pidió a sus fieles que se alegren por su decisión y que continúen orando por ella. Ana Maldonado y su nuevo esposo, el pastor Alain, también mencionaron que seguirán sirviendo en la iglesia y llevando la palabra de Dios a las naciones.